¿Cómo están gente? Esto es TheGamerRuby y bienvenidos con un nuevo video para el canal con esta serie espectacular que al fin ya puedo subir dos videos consecutivos como tiene que ser. El día estará soleado para mañana, la pitonista nos dice que hoy no tendremos suerte y vivir de la tierra nos enseña problemas con los cuervos, pareces que necesitas un espantapajaros, colocar un espantapajaros en tu granja mantiene alejados a los cuervos hasta una distancia considerable, protege tus valiosas cosechas, una cosa más, necesitarás una mochila más grande para guardar tus cosas, echa un vistazo en el local. Ok, la tienda local para cambiar nuestro inventario, hay que poner el inventario más grande. Desaparecida, he perdido mi hacha preferida, si la encuentras por favor devolvenla lo antes posible, me cuesta mucho trabajar sin ella, ofrezco 250 monedas de recompensa a quien la encuentre. Pues vamos a aceptar la misión porque no tenemos mucho más que hacer, hay que sembrar nuevos cultivos hoy, esto lo voy guardando por acá, puedo hacer otro. Y chicos, quiero darle las gracias a todos los que han apoyado el video del Stardew Valley mod para Android, ese mod espectacular que se trajo, ha estado muy bueno, se ha llevado mucho cariño, ha estado siendo muy apoyado y todo gracias a ustedes. Y mientras que yo rego todo esto, hacemos un pequeño corte, listo, ya terminando de regar nuestros cultivos, hay que comprar chirivias, hay que comprar bastantes chirivias, pero antes de comprar chirivias, yo quiero ir a buscar lo que vendrían siendo las... Lo que vendrían siendo la hacha de Robin, que la tenemos en la parte de abajo y hay que ir también recolectando un poquito de piedra, un poquito de madera, oh mira un evento y justamente tenemos cebolletas, ah, huele mal. ¿Por qué está cerrada con llave? Quiero explorar la cloaca. Creo que Gunter tiene la llave. El profesor Gunter, el que lleva el museo, ¿por qué crees que la tiene él? Una vez vi que se le caía una llave grande y oxidada del bolsillo. Me siento raro hablar normal en vez de hacer voces de niños, una cloaca tan espeluznante tiene que tener una llave como esa. Se ha movido algo allí dentro. Yo soy todo un macho pecho peludo que puede ir a mirar qué es lo que sucede, pero si ahí no hay nada. Me encanta esta cinemática. Pensé que era Android, ya estabas clickeando para avanzar, principalmente al hecho de que se asusta nuestro personaje. Y ahora que tiene falda, pues con más razón. Bien, vamos a buscar las cebolletas y de paso el hacha de Robin para ya tener ahí lo necesario. A ver, pimba, acá está el hacha de Robin, listo. Y de una vez, pues, ¿por qué no las cebolletas? Aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco. Ta, ta, ta. Pa, pa, pa. Esto por acá. Y esta por acá. No hubieron muchas, pero bueno, al menos es algo, ¿no? Al menos no nos quedamos sin nada. Bien, entonces, llevamos la cebolleta y pescaría. Me atrevería a pescar los dos peces que me hacen falta para llevárselos a nuestro amigo Willy. Pero no tenemos mucha suerte. Si vieron, de principio ya me salió una jojacola, cosa que no me gusta mucho. Pero voy a hacer un intento. Si sale el pez sol, lo hago. Si no, pues, pasamos la misión por arriba. Ah, salió un barbo. Mejor dejemos esto para después. Me voy a comer cebolletas para recuperar un poquito aquí la energía. Mientras me como las cebolletas, chicos, les recomiendo que se suscriban a el canal. Si están viendo este video sin suscribirse. O que lo compartan con sus amigos si lo vieron ya suscritos. Puesto a que estaré subiendo no solamente contenido de Star Duvali de gameplay. Sino también mods para PC. Y si se puede, para los que se puedan, para Android. Así que no olviden compartir que esto me ayuda bastante. Ahora vamos a rebuscar un poquito aquí en la basura. No tenemos mucha suerte, pero bien. Bien, vamos a comprar lo que vendrían siendo las chiribias. Y de ahí pasamos para donde Robin. Busco a alguien que me traiga 20 unidades de mena de cobre clean. Hmm, estaría interesante. Hola, Peter, ¿cómo estás? Vengo a comprarte unas... ¿Qué? 30 semillas de chiribia. Vamos a comprarle 30. Para así pues tener algo en el bolsillo, ¿no? No quedarnos sin nada. Creo que puedo comprarle la maleta si arreglamos con Robin. A ver, ¿cuántos que vale esta maleta? Creo que vale 2.000 monedas o 1.000 monedas. 2.000 monedas, ok. No nos alcanza. Pero entonces para la próxima vamos a ampliar el inventario. A comprar la mochila. Porque la necesitamos. Y me hubiese traído la donación para la chiribia. Para donarla de una vez al museo. Al museo no, sino al centro cívico. Sino que se me olvidó. Entonces, bien. Vamos a donde Robin. Aquí ya llegamos. Eh, buenas. Hola Robin, ¿cómo estás? Viene a traerte tu bonita hacha. Ahí tienes. ¡Ah! ¡Ey! ¡Has encontrado mi hacha! ¡Qué alivio! Casi me corto un dedo del pie el otro día con mi hacha de repuesto. Gracias, pues me las dejas gracias. Ya no tiene nada más que hablar. Y aquí está. 250 monedas para un total de 1.075. Vamos a saludar de una mesa a Demetrio ya que lo tenemos por acá. Y si nos fijamos ya tenemos un corazón con Robin. Hay que ir subiendo corazones. Con Abigail casi no hemos subido corazón. Solamente tenemos uno. Pero es que es complicadito hacerse amigo de ella. Hay que conseguir bastante cuarzo. O en este caso lo que vendrían siendo las piedras, estas lilas que a ella le gustan. Que no me acuerdo cómo es que se llaman. Amatistas. Para ir haciéndonos más amigos de nuestra querida Abigail. Para ganarnos su corazón. Y así hacernos novios de ella. Va a estar sencillo. Va a estar sencillo. Yo sé que se puede. Con solamente conseguir cuarzo o pastel de chocolate o cosas así. La podremos conquistar y la llevaremos a casa con mamá. A mí se me ha olvidado que tengo una mascota. Que por cierto no sé dónde está Oscar. 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 ¿Dónde estás Oscar? Te traje comida. El gatito. Bonitico. Es un Oscar. Sí señor. Vamos a vender esto, esto y esto. Y vamos a sembrar esto rapidito. Manteniendo clic presionado. Se siembra. Listo. Ahí está. Y yo creo que tengo aquí adentro. Pensé que tenía. Estas cositas. Pero no tengo. Bien. Vamos a. A seguir decorando la granja. Yo sé que no tengo mucho que hacer por ahora. Ahí está. Pero eso es por ahora chicos. Ya van a ver que con el paso del tiempo todo se vuelve más interesante. Aunque creo que podría arriesgarme e ir a minar. Yo creo que sí. A conseguir las. Ah pero es que de igual manera no es buena suerte porque no es buena idea porque tampoco es que tengamos la mejor de las suertes. Si tuviésemos buena suerte haríamos pues por ejemplo la pesca o cosas así pero no la hay. Ya. Y eso pues complica un poquito aquí las cosas. Bien. Esto no. Esto. Esto acá. Bien. Esto. Aquí recolectamos un poquito de piedra. Eso. Vamos a ir haciendo nuestros caminos por acá. Las entradas primero siempre es bueno construirlas. Siempre es bueno construir primero las entradas porque es por donde vamos más rápido. Es por donde tomamos ciertos caminos y es bueno siempre ir haciendo esto que sea un poco más mejor. Y de paso pues aprovechamos y despejamos un poco el área. El área que necesitamos un poquito aquí de más espacio. Eso. Eso. Muy bien. Y bastante piedra. Mira. Ahí hay un carbón. De hecho ahora que recuerdo. Ah. Pero no tengo espacio en el inventario para hacer esto. A ver. Vamos con calma. Vamos con calma dedicándonos a hacer esto. Vamos a guardar esto acá. Bien. Ahora estas las hago como fertilizante. Y este fertilizante lo aplicamos acá para aumentar la probabilidad de que nos salga más. Más cositas de estas. Y tenemos más piedra. Hay que buscar bastante piedra. De hecho en la parte de abajo tenemos bastante piedra. Pero yo quiero liberar más que todo este espacio de acá. Eso. Con la espada también podemos limpiar sin ningún problema. Mira. Viste. Obviamente que no va a ser tan efectivo como la asada. Porque pues es una herramienta de combate. Pero por si la tienes cerca pues la haces con eso. A ver. Vamos rompiendo por acá. Y hay que mejorar ya el pico. Voy a mejorar el pico para ir más rápido en las minas. Entonces yo creo que mejor ahorro para primero mejorar el pico. Y ya después pues con el tiempo. Estas semillas no sé por qué las tengo acá. Ya pues después con el tiempo ya vamos avanzando en las minas. Que va a ser más rápido. Entonces es mejor así. Vamos a mejorar primero el pico. Ya lo mejoraré en el siguiente capítulo. Mientras tanto voy a terminar de hacer el tema de los caminos. Para aumentar un poquito más la velocidad de paso. Entonces por acá, por acá, por acá. Pin, 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 pin. Yo sé que esto es un poquito aburridor. Pero tenemos que hacerlo. Si quieras o no. Quieras o no. Aquí ya tenemos el pequeño problema. Tenemos que quitar este tronco. Así que hay que mejorar el hacha también. Y voy a poner... Ah, genial. Quité el que no era. Voy a poner un espacio. No, pues gracias. Gracias al que puso su carro a pitar ahí. Ah, a ver. Me desconcepté el carro. Bien. Esta por acá. Esta por acá. Y nos quedó solamente una que la vamos a poner por acá. Estos árboles. Yo quiero poner un área de solo árboles. Para recolección de árboles. Pero entonces mientras tanto. Siempre es bueno ir sembrando los árboles. No tan cerca para que crezcan. Eso. Y creo que todavía no tengo la posibilidad de hacer una resinera. ¿Verdad? Oh, pero yo escucho a mi gato. ¿Dónde estará Oscar? Uy, no he visto a Oscar para nada. Bien. Ahorita que ya vaya a acostarme. Supongo que lo voy a encontrar. A ver. Vamos a limpiar esto. Esto aquí. Esto aquí. Listo. Ya tenemos un poquito más despejado. Más despejado. Ah, mira. Aquí está Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte, Oscar. Ya tenemos un poquito más despejado toda esta área. Eso. Mira, tenemos otro lingote acá. Creo que ya puedo. Ya tengo los lingotes suficientes para mejorar el pico. ¿Qué lo dejaré? Mejoraré. Ah, no. Me falta todavía uno. Así que hay que buscar obligatoriamente lo que necesitamos. En esta parte de aquí voy a poner árboles. Solamente árboles. Pues para empezar al tema de la resinera. Que creo que todavía no la puedo fabricar. No, todavía no sé la resinera. Pero pronto la haré. Así que no siento más. Chicos, yo me despido. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like. Comentar qué te pareció. Suscríbete si no lo estás suscrito. Que es completamente gratis. Y así apoyas mi canal. Y que yo siga creciendo. Ya estamos a punto de llegar a los 2,000 suscriptores. Así que no te lo vayas a perder. Yo me voy a dormir. Y nos vemos en el siguiente video. Vamos a mirar cuánto generamos de esto. No, solamente 22, 62, 84. Listo, poquito. Nos vemos. Hasta luego.